Ya. Buenas tardes, señor alcalde, autoridades presentes, queridos profesores, queridos amigos castelleros. Un año cumplimos hoy, desde nuestro bautizo como Coyalo Prado, pero la verdad, algunos ya somos castelleres hace casi tres años, desde que el profesor Marcos nos invitó a soñar y vivir esta nueva vida. Recuerdo que un día, yo siendo el cheerleader, el profesor Marcos nos dice, me voy a Barcelona y no tendremos entrenamiento por un mes. Eso me molestó mucho y pensábamos por qué tenían que enviar a nuestro profesor. Cuando regresó nos invitó a hacer castillo y de inmediato me decidí a dejar ser líder y ser parte de esto tan mágico. He conocido nuevas personas, una faceta distinta de nuestros profesores, más humanos, más amigos, más cercanos, eso es impagable. A mis compañeros castelleres agradecerles porque se esfuerzan mucho, siempre dispuestos y solidarios. Además, siempre hacen un poco más de fuerza para soportarnos. Decirles que el tronco y la canalla confían en su trabajo y confiamos que siempre estarán al cual no nos toque caer. A nuestros profesores agradecerles por su disposición y solidaridad. Sabemos que se enojan e incluso discuten, pero siempre entienden la solución, la palabra sincera y el apoyo en esos grandes desafíos que hemos tenido. En ustedes tenemos amigos sinceros y un gran ejemplo de equipo. Al alcalde Gonzalo Navarrete las gracias porque esta oportunidad que nos entrega es muy importante en nuestras vidas y que de verdad hoy tenemos algo de que sentirnos orgullosos en Loprado. Somos la primera acolla castellera de Chile. Al tío Luis, gracias por soñar y por entregarnos las almas para que nuestros sueños se hagan realidad. A Félix decirle que la acolla de Loprado lo siente como un amigo, como nuestro padrino y que esperamos que algún día nos entregue el secreto del Pilar de Ocho. Para finalizar, decirle al profesor Marcos que yo y mi familia le damos las gracias por lo jugado porque para nosotros es un gran ejemplo de trabajo y más trabajo, de que cuando uno le propone algo, sueña y trabaja cada día por ese sueño. Eso se hace realidad y nuevamente repetir que adjunta a los profesores. María Yudí, Cristian Ramírez, Cristian Guzmán, Salvador, Juan Carlos son un gran ejemplo para nosotros. ¡Feliz cumpleaños, Coya de Loprado!